Música Música Vamos ahora para Maryland Maryland road trip nigga Road trip nigga Road trip nigga Maryland baby Yes sir Road trip nigga Vamos para Maryland 3 horas y me Música 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 Marín Pero tú hallaste el aro saliendo del mint si o no Los aro el del Roll Royce Ambas ocasiones Fue la vez que estaba el señor presente aquí imagínate eso fue tu estando presente imagínate 30% aro anilla eso fue tu estando imagínate el primero como fue que lo hizo la semana no es mentira ah guayate de nuevo? si guayolar otra vez el mismo? si otro otro ay dios mi en la misma urbanización esta pichando el cool esta macuayabo coño que no ve diablo bro pero a poca a ti te gusto tomar en asi? ah 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 no viene tu y me llamas No, tú me llamaste a mí, saco, yo, este me llama, yo lo cojo, y yo le digo, bueno, llámame esta en el paqué, y yo, pa' verte, y yo le diga, pa' esa pate, y yo, pa' verte, y el pate, y yo le digo, pa' verte, y yo, pa' la pate, y yo, pa' la pate, y yo, pa' la pate, Y yo, pate, y yo, pa' descubrir aensitive la pate, y yo lo hicieron, así, la pate, y me ¡Gracias!